Bueno, corro con un Gol Tren en la categoría D con el número 401. La verdad que el camino hasta San Julio no está tan malo, hay pozos grandes, pero después de San Julio para acá la verdad que los huellones están tan altos y duros, porque con la escarcha todavía no se llega a ablandar, pero bueno, va a ser una carrera dura, yo creo que el auto va a ser el que haga el trabajo, porque el que llega yo creo que va a tener un buen resultado, porque la verdad que está duro y bueno, sabiendo que son dos días, así que bueno, ahora vamos a hacerle el reconocimiento para la chorrilla de vuelta y ver si el piso volando un poco más con el sol. Está muy feo entonces, muy feo estar adentro. Sí, o sea, está pasable, pero sí el auto va a sufrir, yo creo que va a haber que armar más un tanquecito para que no haya nada que complique, pero bueno, sí, pasarse va a pasar, pero sí se va a golpear mucho. Bueno, ¿qué desea? No, de nada.